Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El piloto de la escudería Sober, Esteban Gutiérrez, fue reconocido por el gobierno de Nuevo León por su liderazgo y comportamiento ejemplar, que lo han llevado a ser el primer regiomontano que participará en el máximo serial del automovilismo. Bien, muy tranquilo, ahorita ya preparado y listo para viajar el día de mañana con el equipo, y pues en general creo que va a ser una experiencia muy interesante, que voy a disfrutar todo el proceso. Todos sabemos que llegar a Fórmula 1 es un paso más, esto no garantiza todavía ningún éxito, mis objetivos dan mucho más allá de solamente estar en Fórmula 1 y pues para todo eso es un proceso y es en lo que estoy trabajando ahorita precisamente para lograr lo que queremos. Pues sí, es un gran compromiso, pero al final de cuentas tenemos que pensar que estamos haciendo lo que nos gusta, el principal motivo es por la pasión que tenemos al automovilismo como piloto, y todo lo demás va siendo consecuencia de nuestros actos, entonces no debemos tampoco enfocarnos mucho en ese lado, sí es un gran reconocimiento y es algo que me siento súper agradecido y con un gran honor de representar todo eso que significa estar en esta posición, pero por otro lado pues el enfoque lo tenemos que poner muy bien puesto en lo que realmente es importante. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes, síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!